Radio Forever 92.5, viernes 7 de mayo de 2021. Luisa María, Carlos Alberto, ¿cómo ven ustedes esta ley como proyecto? Sin ánimo ya de profundizar en los detalles, en los artículos, pero como concepto, ¿verdad? Concepto, inclusive la ONU en 1990 ya emitió, el 7 de septiembre exactamente, emitió un informe sobre cuáles son los principios básicos sobre el empleo de las fuerzas. ¿Y sabe dónde lo hizo? Lo hizo en La Habana, Cuba, en un congreso tratamiento celebrado en La Habana, Cuba el 27 de agosto, el 7 de septiembre de 1990. Todo este tema es por lo que hemos ido analizando paulatinamente la progresión de derechos humanos, las garantías que tiene la Constitución y también el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. Luisa María, Carlos Alberto, buenos días. ¿Uso progresivo de la fuerza? Sí, es delicado, realmente es delicado, porque lo que hemos visto en Colombia nos da la pauta de que a veces el uso excesivo de la fuerza puede ir más allá de lo que permite la ley y por esa razón se provocan estas muertes violentas que tendrán en su momento establecerse las responsabilidades del caso en la República Oremana de Colombia, que está actualmente sometida a estas paralizaciones y marchas que impiden el libre tránsito y la libre tranquilidad del pueblo colombiano. En la ley orgánica, porque se plantea es conformar a la Asamblea Nacional crear una ley orgánica del uso progresivo de la fuerza en todas las instituciones de la seguridad del Estado y ahí en esa instancia la Corte Constitucional de oficio, no petición de parte, sino de oficio, declara ciertos reparos, principalmente porque esta ley, y se va también contra el reglamento del uso progresivo de la fuerza que actualmente tiene las Fuerzas Armadas, y le dice un ratito, señor de Fuerzas Armadas, un ratitito, ustedes declaran, se declaran, mire usted, ingeniero, inconstitucional por el fondo del artículo innumerable posterior al artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado y desestima la pretensión de inconstitucionalidad del artículo 35 del mismo cuerpo legal. Además, considera la Corte que el Acuerdo Ministerial número 179 es inconstitucional por la forma al contravenir el principio de reserva de la ley orgánica y generar consecuencias directas en el ejercicio de los derechos a la vida y a la integridad personal, mire usted, ingeniero. Además, dice que el ministro de Defensa, Jarrín, excedió las atribuciones conferidas a las ministras y a los ministros de Estado previstas en el artículo 154 de la Carta Política del Estado. Con respecto al artículo 11, dice la Corte, en la Ley de Seguridad Pública, referente a la complementariedad de las acciones de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en materia de seguridad interna y orden público, la Corte declara inconstitucional porque al ser indeterminado contraviene el artículo 158 de la Carta Política del Estado que establece competencias privativas para ambas entidades de las Fuerzas Públicas en el territorio ecuatoriano. Y además, considera la Corte que la intervención complementar a las Fuerzas Armadas en el control del orden público y seguridad ciudadana debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada y además debe revisar si la Corte dice dentro de un estado de sección y en estricto apego a la ley y bajo órdenes de autoridad civil, es decir, del propio presidente de la República. Ahí pone los reparos la Corte Constitucional e inclusive emite un amisco curiae para que la Asamblea, no esta, creo que esa es la otra Asamblea de Ingenieros porque ya está Fenece antes del 14, estamos día 7, plantea ciertos reparos a esta reforma y le manda un escrito a la nueva Asamblea y a la actual para que adopte ciertos reparos y evite que la misma sea declarada inconstitucional en el momento de ejecutarse la misma. A ver, Carlos Alberto, déjeme aclarar algo. Sí, dígame. A falta de ley, el ministro Osvaldo Jarrín emitió un acuerdo ministerial, el 179. Sí. Es ese acuerdo el declarado inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, no el proyecto de ley, cuidado. El proyecto de ley recién llegó el 28 de abril a la Asamblea Nacional. Sí, claro. Lo que sí tiene que hacer la Asamblea es considerar lo que allí dice la Corte Constitucional y su resolución y considerarlo en la discusión. Es decir, en otras palabras, una vez que se apruebe, ese proyecto reemplazaría o ya creo que de entrada quedaría anulado el acuerdo que emitió el Ministerio de Defensa. Ok. Entonces, no está declarada inconstitucional el proyecto porque puede dar confusión, cuidado, sino el decreto ministerial. Luisa María. Sí, muy buenos días, ingenio. Sí, precisamente, son dos cosas distintas. El proyecto de ley recién llega y tiene que ser, tiene que cumplir todo el proceso de ser analizado en la mesa que le corresponde, en la que está precisamente César Carrión, y luego de ello tiene que pasar a debate y ahí habrá que ver. Pero yo sí considero que ha sido realmente una de las necesidades, de hecho se ha venido hablando en los últimos años bastante de esto, ¿no? Dadas las circunstancias, uno de los motivos de todo lo que hablábamos el día de ayer también cuando analizábamos la situación de criminalidad que hay en el país, el terreno que ha ganado el crimen organizado frente a la fuerza pública, tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, era bastante común escuchar también a los policías comentar cómo era ese día a día, ¿no? Muchas veces eran criticados por la ciudadanía por no evitar o por no intervenir en un robo común, por ejemplo, y en muchas de las ocasiones se debía a aquello del uso progresivo de la fuerza, ¿no? A tener que esperar realmente, pues, que el delincuente dé un primer paso para ellos poder recién utilizar su armamento o incluso la justificación del mismo y los procesos como usted mencionaba. Hay muchos de ellos que han sido demandados por familiares de delincuentes y han terminado hasta perdiendo esas causas penales por haber hecho su ejercicio, pero enmarcado en el tema del uso progresivo de la fuerza, ¿no? Entonces, por eso es importante replantearse esta situación sin transgredir tampoco ningún tipo de situación de derechos, pero sí considerando también el accionar de quienes tienen esta dura labor de restablecer el orden y luchar contra la criminalidad, ¿no? Sí, es clave el tema, Luisa María, porque es necesario, es necesario por lo que hemos visto, lo que pasó en octubre de 2019, donde hubo también, pues, un irrespeto total a las autoridades. Esos cohetes, por ejemplo, que se le lanzaban, esos cohetes caseros, eran contra la humanidad. Inclusive se quemó, usted recordará, Luisa María y Carlos Alberto, se quemó a dos policías, se les echó gasolina, se les prendió fuego. Ahí no había, pues, la protesta. Yo siempre analizo las dos cosas. Cuando hablan de protesta pacífica y ya va matizándose con violencia, una protesta activa le llaman, pero es violenta. ¿Qué hace el agente policial, las Fuerzas Armadas? Ser pasivos no puede ser, pero tampoco debe ser tan activo como para hacer, qué sé yo, si vamos a poner en un asalto, ve que el delincuente está con un cuchillo, arma blanca, ¿no? No le va a disparar. Entonces, ese es el tema también del entrenamiento que deberán tener los policías. Entiendo que en se levanta, hace un tiempo atrás se hizo ya unas, se dieron unas clases y los policías salían contentos porque también aprendían lo que es el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución, pero no había ley. Vamos a la pausa comercial. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. Si el gobierno te cuida, también cuídate tú. El gobierno se está preocupando por nosotros, nos está vacunando, pero mientras llega nuestro turno, no podemos seguir arriesgando nuestra vida y la de nuestros seres queridos, usando mala mascarilla, haciendo reuniones y asistiendo a fiestas. Si el gobierno te cuida, también cuídate tú. Terminamos menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. No se desconecte. Ya venimos con su informativo FM. Venimos después de este corte publicitario. Sigan con su informativo FM por 92.5 Forever. En las máquinas, como en la naturaleza, predominan aquellas que son más rápidas, más fuertes, más inteligentes. Por eso, al elegir un SUV, elige uno con el espíritu de un avanzado depredador. Elige el All New Mazda CX-30, con poderoso motor, sofisticado diseño y seguridad galardonada. All New Mazda CX-30 2022, en cuotas mensuales de 399 dólares. Mazda, la marca número uno, elegida por clientes y expertos, según el Consumer Report 2021. Que no paren los gritos y abrazos de alegría. Que no paren los camiones, ni los taxis, ni los buses. Que no paren las fábricas. Que no paren las cosechas. Que no pare el futuro. Que no pare nunca la energía que nos lleva lejos. Que el mundo nunca más se detenga. Baterías Bosch. Que la buena energía nos mueva siempre. Es tiempo de establecer nuevas metas y alcanzar tu éxito profesional. Con visión y perseverancia descubrirás que todo lo puedes lograr. En Ecotec, estudia una maestría para que comiences tu ruta a la excelencia. En 12 meses obtendrás una segunda titulación emitida por la Escuela de Negocios y Dirección de España. Porque las oportunidades solo se les presentan a quienes están preparados. Conoce sobre nuestro programa de becas y descuentos. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 megabytes más TV en HD. Telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40. Precio final fue un espacio de publicidad. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever como hemos anunciado, hemos hecho invitación especial al coronel César Carrión, asambleísta por Creo, integrante de la Comisión de Soberanía y ex coronel de la Policía Nacional. Coronel César Carrión, Washington Delgado lo saluda. Bienvenido a los micrófonos de Radio Forever. Muy buenos días. Si se me escucha, por favor. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias, estimado Washington. Un cordial saludo a usted, a quienes sintonizan Radio Forever y también a quienes hacen y componen su equipo de comunicación. Gracias a Nicole también que tuve la oportunidad de contactarme y por eso estamos en esta entrevista. De acuerdo. Sí, precisamente la idea es conversar sobre el proyecto de ley que generalmente lo vamos a conocer como uso progresivo de la fuerza. Aunque obvio se le ha puesto un título que ya incluye allí los objetivos fundamentales cuando habla del uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza. Un documento, una ley tan necesaria. ¿Cómo usted evalúa esta posibilidad ahora que usted ya lo va a recibir también en la comisión y luego en el pleno? La importancia de esta ley, pero también las controversias que seguramente van a surgir entre la defensa de los derechos humanos y el respeto que amerita la autoridad, la policía, las fuerzas armadas, inclusive los policías municipales, etcétera, etcétera, etcétera al respecto. ¿Cómo cree que al inicio de esto va a manejarse esta legislación, este proyecto en el análisis? Coronel. Bueno, usted lo ha señalado algunos términos que convergen en una situación muy sensible, muy delicada en la aplicación, ya sea en los proyectos nuevos que se han presentado últimamente, para regular este uso progresivo de la fuerza. ¿Sí? Aquí hay que poner como antecedentes una reforma última que hubo a finales de 2019, y está publicado en el registro oficial ciento siete del veintinueve de diciembre del dos mil diecinueve, unas reformas que se hizo al Código Orgánico Integral Penal. Sobre la base, obviamente, de la constitución, porque la constitución, en el artículo ciento cincuenta y ocho, habla específicamente de las misiones que tiene cada una de las instituciones, en este caso, del monopolio de la fuerza, las fuerzas armadas, y específicamente la policía. En su artículo ciento cincuenta y ocho, en el inciso segundo, señala claramente, en el inciso segundo, este dice que, en el inciso tercero, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la policía. No es de las entidades complementarias de seguridad ciudadana del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Coesco. Que fue trabajada desde el dos mil once y finalmente se aprobó en el dos mil diecisiete. Un código inconstitucional. Entonces, un poco más centrándonos en el tema, estos dos proyectos últimos presentados, el primero por el asambleísta, vicepresidente de la asamblea, César Solorza, ¿no? Abarca a las otras instituciones que no tienen nada que ver con la Constitución. Y de ahí que ayer, justamente, la Corte Constitucional ha emitido un dictamen de suspensión de un reglamento emitido por el Ministerio de Defensa, también en su momento, el veintinueve de mayo del dos mil veinte, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, emitió un reglamento sobre el uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Esta, el día de ayer, ha dictaminado esta resolución, la Corte Constitucional, indicando que es inconstitucional este reglamento y no se puede aplicar, sino solo en estado de excepción. Solo en estado de excepción. Y subsidiaria a quien tiene el ente rector, o en este caso la Policía Nacional, del control del orden público. Entonces, ahí hay mucho que trabajar, porque si es que así lo dictamina la Corte Constitucional, tienen que un poco moderar la misión y la capacitación de Fuerzas Armadas en el control del orden público, equipamiento, entrenamiento, dotación de material necesario. En los proyectos presentados en su momento, no hace mucho, por el ministro de gobierno y la comandante general de policía, que es del segundo proyecto sobre el uso progresivo de la fuerza, que a la final llegó sin firma inclusive, y tuvo que apadrinarse el presidente de la Asamblea, César Litardo, como si fuera proyecto de él, e ingresó y ha sido calificado. Obviamente, ahí lo hacen lo más rápido posible, lo tramitan. Pero ahí también hay temas inconstitucionales, porque no puede abarcar para entidades complementarias, por más que se diga, que ayudan a la seguridad. ¿Cómo les van a capacitar en el uso progresivo de la fuerza? ¿Les van a dar armas a los agentes de tránsito? ¿Les van a dar armas a los policías municipales? ¿Cómo van a hacer ese entrenamiento? Ni la misma policía, después de la reforma que hubo el 29 de diciembre del 2019, hasta ahora no les entrenan ni no les capacitan sobre el uso progresivo de la fuerza. Pero ahí yo le hago una acotación. Sí, eso está en el artículo 2, ¿no? Incluye también a Cuerpo de Vigilancia Aduanera, por ejemplo, Comisión de Tránsito, Seguridad de Vigilancia Penitenciaria también, porque también ha habido abuso lastimosamente dentro de las cárceles, lo uno y lo otro. Pero justamente por eso era mi pregunta inicial, estas controversias que se van a armar. Usted, por ejemplo, ya está analizando desde el punto de vista constitucional, con el artículo 158, y tiene toda la razón. Pero es necesaria la ley, habrá que buscarle una salida a la parte constitucional, porque ya al no tener el policía mismo, ¿verdad? Al cuerpo que usted ha pertenecido y pertenece de forma pasiva al momento. Y luego también a un agente municipal, por ejemplo, en donde viene un ciudadano. O acá en Guayaquil, como sucedió, que un infractor de tránsito le levantó la mano, le quiso caer a golpe a un agente de la ATM. Y el policía no puede hacer nada, porque si hace algo también va preso. ¿Cómo manejar esto, en todo caso, y saliendo justamente del tema constitucional, coronel César Carrión? Bueno, nuevamente tengo que referirme al artículo 158. De acuerdo. Control del orden público. Por favor. Tenemos que partir desde la Constitución. Habría que reformar la Constitución. Por favor. Para que el control del orden público sea de todo mundo, menos de la policía. Usted está viendo, por ejemplo, el ECU 911. ¿Quién administra? Un ente que le nombra el Ejecutivo. Es una tarima política. Entonces, se ha tercerizado la seguridad ciudadana, en vez de fortalecerle a la policía. Por eso que esta reforma que se hizo en el COIP, el 29 de diciembre del 2019, es exclusivamente el uso del progresivo de la fuerza para la policía y los servidores del cuerpo de vigilancia penitenciaria. Es decir, a la final, al final del día, por más leyes que se hagan y se quieran de una ley secundaria reformar una ley penal, no es correcto. Tenían que haberse reformado la ley penal acorde a la Constitución, acorde a la Constitución, para que otras instituciones puedan tener esa potestad de funcionar de acuerdo a la normativa. Porque al final del día, si hay un problema, siempre, a ver problemas de heridos, de muertos, en enfrentamientos individuales o de multitudes, ¿quién va a juzgar? El juez. No va a juzgar una norma paralela que le está queriendo reformar al Código Orgánico Integral Penal. Eso hay que tener muy en claro primero. No estoy defendiendo por defender a la institución policial, pero primero hay que respetar la normativa. Los encargados, y así dicen los instrumentos internacionales, los encargados de hacer cumplir la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, actuarán en el uso progresivo de la fuerza para el cumplimiento de su función asignada. Entonces, otra vez regreso a la Constitución. ¿Cuáles son las misiones específicas? Para las Fuerzas Armadas, para Policía. De ahí que existe una medida, un dictamen de la Corte Constitucional el día de ayer que declara inconstitucional el reglamento de uso progresivo de la fuerza que emitió el ministro en el 2020. Yo creo, coronel Carrión, que su planteamiento es interesantísimo. Yo en lo personal no contaba con ese planteamiento. Porque yo he visto, por ejemplo, agentes de tránsito maltratados por el ciudadano. Y el agente de tránsito tiene que llamar a la policía para que la policía, haciendo uso progresivo de la fuerza por la Constitución, amparado en el COI y demás, es el que actúa. Dejemos esa parte allí como un punto muy, muy importante, porque la licenciada Luisa María Heredia también tiene algunas inquietudes, coronel César. Con gusto, con gusto. Luisa María. Sí, muy buenos días. Precisamente, yo le escuchaba que ante lo que ustedes están planteando y ante lo que también se ha manifestado como una necesidad en los últimos tiempos de muchos policías, incluso hemos escuchado este mismo pedido de revisar este tema del uso progresivo de la fuerza. Usted hablaba de que hay que cambiar la Constitución. Entonces, ¿cuál sería la propuesta que tendría que venir por esa línea para respartar en la parte constitucional esto que si se está discutiendo es porque evidentemente lo necesita la sociedad? Ya. Mire, primero quiero complementar la idea con Washington respecto a varios articulados que ya tiene el Código Orgánico Integral Penal respecto a la antijuricidad. En cumplimiento del deber legal no comete delito aquel que está cumpliendo una orden legítima. Y el Código tiene para juzgar en ese sentido. Pero ya en el tema del control del orden público de multitudes, necesariamente hay que respetar la Constitución. Y responsable, responsable es el Estado, obviamente, el Ejecutivo, pero es responsabilidad de la policía. En ese marco se tiene que trabajar cualquier normativa y, sobre todo, desde el Código Orgánico Integral Penal. Justamente, en estas reformas que acabo de señalar, también se adhirió la antijuricidad, es decir, que no comete delito si se produce daños, heridos o muertos en cumplimiento legítimo del uso progresivo de la fuerza para la policía y los servidores públicos. Inclusive hay medidas cautelares que antes apenas cometía un hecho, sea verdad o no sea, donde se produce un muerto por una actuación policial, el juez inmediatamente lo detenía. Pero aquí hay opción, ya con esta reforma que se hizo en 2019, es de emitirle medidas cautelares. Porque se supone que el policía está trabajando por controlar el orden público, la seguridad de sí mismo, de terceros y de los bienes públicos. Esto ha sido una especie de garantía con esta reforma para la Policía Nacional específicamente. Y si hay que hacer una reforma, se tendría que enfocar en ese sentido una reforma constitucional. Ya habrá mucho análisis en estos temas, porque también es una parte sensible donde aparecen las violaciones de derechos humanos. Y si ponemos un ejemplo nada más, México, las fuerzas armadas están en combate permanente al narcotráfico. Están patrullando las calles diariamente. Entonces, tienen sus sistemas de inteligencia, sus operaciones. Ha habido casos de violaciones que se producen diariamente por fuerzas armadas de México, con el pretexto de combatir al narcotráfico. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Más bien se ha expandido a través de los carteles, los carteles mexicanos de la droga que están aquí en nuestro país. Es otro tema también muy profundo. En todo caso, eso eso hay que amerita una reflexión. No solamente presentar al apuro o por imagen proyectos en este sentido del uso progresivo de la fuerza sin tener esa sensibilidad de quiénes y cómo van a actuar. Lo que primero debían haber hecho la policía nacional es reglamentar las reformas que se hizo al dos mil diecinueve. Igualmente los que trabajan en en las cárceles, en los centros de rehabilitación, tenían que haber una una efectuada una reglamentación, un manual y entrenarse. Porque hay que eso necesita una capacitación específica, materiales, equipos, ¿no? Para tener una 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 experticia en 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 ya en la vida real, ¿no? Esto lleva mucho tiempo. Por ejemplo, si se va a aplicar en estados de excepción, así lo dice la Corte Constitucional, exclusivamente y subordinada, en este caso, a la Policía Nacional, no tienen que entrenarles a los conscriptos, por ejemplo, porque ellos son temporales, pues eso pasa más, no más de un año, ¿sí? ¿De qué sirve ese entrenamiento? Todo eso tiene que moderarse, tiene que cambiarse, tiene que repensarse, indudablemente. Esto es un este es un tema de análisis muy profundo. Usted mencionaba también ahí que que en en el uso o en la actividad cotidiana, ¿no? Ahí con este con esta reforma hay la posibilidad de que tengan medidas sustitutivas. Sin embargo, hay una cifra considerable de policías que están procesados por ese mismo tema. Ese ese es el punto quizás que ellos los motiva a considerar que el problema está en cómo se define el uso progresivo de la fuerza o cómo se que se lo norma, ¿no? Bien, eso ya está especificado justamente en esas reformas. Son dos disposiciones enumeradas de de esta reforma del COIP al COESCOP. El artículo ciento veinticinco lo señala claramente respecto al uso progresivo de la fuerza que debe tener que debe tener tres principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? La legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Después de esos principios están los niveles. De esos niveles, pues ahí está, son cinco niveles que tendrán que capacitarse los policías y entrenarse en ese en ese ámbito. También los servidores penitenciarios para que puedan actuar con su equipo necesario. ¿Cómo puede darse el uso progresivo de la fuerza de sin el equipamiento a otras instituciones complementarias? Ahí habría que aclarar en qué sentido se va a otorgar esa potestad. Pero como digo, lo que debían haber hecho es una reforma al Código Orgánico Integral Penal aclarando qué instituciones pueden y tienen toda esa potestad con su equipamiento necesario y no enviar a través de dos proyectos de ley quizás paralelos y que en cierta forma uno de ellos reforma al Código Orgánico Integral Penal en qué se sustentan. O sea, no hay un sustento realmente como para que sea convincente la aplicación más que todo del uso progresivo de la fuerza. Roderio César Carrión, yo creo que de una lectura preliminar que le he dado al proyecto es perfectible como todo proyecto. Voy a encontrarle una salida a la posición que usted tiene a ver si de alguna manera esto también en la Asamblea se lo puede discutir así. Primero es que si bien es cierto aquí en el artículo 2 que ya lo mencioné, se incluye como quien diría fuerzas complementarias a la policía, también inclusive en la parte de los gobiernos seccionales que necesitan poner orden, por ejemplo cuidar un parque, que no haya los comerciantes informales invadiendo zonas prohibidas, etcétera, etcétera, necesitan hacer algún uso, por decir así, de la fuerza legal proporcional, etcétera, etcétera. Creo que el tema es de competencias, el tema es de competencias, es decir, por ejemplo, un agente de tránsito en tránsito, el municipal en asuntos de ornato que nadie venga a pintar una pared, etcétera, etcétera. Y he leído el artículo 20, el artículo 21, específicamente para la Policía Nacional, cuando ya se refiere, por ejemplo, a temas como lo que pasó en octubre de 2019. Allí hay un avance en donde a la policía ya se le otorga ese nivel, los cinco niveles primero y luego seis niveles cuando son multitudes. Y luego también el tema de que se define qué es lo que puede hacer el ciudadano como protesta social. También esto ya es un avance, coronel César Carrió. Lo que usted acaba de señalar, los cinco niveles ya están en la reforma del 2019 del Código Orgánico Integral Penal. Están estos cinco niveles. No es nada nuevo, o sea, eso ya inclusive está en los instrumentos internacionales. Quizás acá se adiciona otros articulados, pero yo considero que más bien eso debe estar en una reglamentación en tratándose multitudes grandes, pacíficas o violentas, dentro de un manual en aplicación a la ley, a la reforma emitida por el Código Orgánico Integral Penal, que adiciona estas dos disposiciones enumeradas finales al COESCO. Entonces, por ahí. Ahora, entre paréntesis, yo presenté un código, un nuevo código orgánico de la policía en el plazo del COESCO. Este ya fue calificado en finales del año 2020 y está ya en la Comisión de Relaciones Internacionales. Este código recoge, recoge el libro uno y el libro dos del COESCO, que se refiere a la Policía Nacional y al Servicio de Investigación y de Ciencias Forenses y Medicina Legal. Como innovación en este código, se incrusta el ECU 911 porque es parte de la seguridad, por favor. No debe ser manejada por una institución pública, pero separada de la seguridad, de lo que hace el orden público, ¿no? Este es un tema fundamental, ¿no? De acuerdo, bien. Va a haber una discusión interesante de la Asamblea. Se le ha ido relegando y dispersando la seguridad. Ya. Y nadie hace ninguna tarea cuando todo el mundo quiere hacer lo mismo. De acuerdo, yo tengo otra inquietud de Luisa María. El origen del problema del tránsito, del control del tránsito, me refiero, ¿no? La planificación, porque en la carta del 2008 se le da las atribuciones a los gobiernos autónomos descentralizados. El control, la planificación del tránsito. Y usted está viendo un caos en cada provincia, en cada cantón. Y dice, en la misma constitución, dice en la medida que puedan hacerse cargo. Es decir, la policía se hace cargo de lo más feo, las zonas rurales, apartados de las zonas urbanas. ¿Por qué el alcalde quiere tener su policía propia, ¿no? De tránsito, sus agentes de tránsito son en la ciudad. A más de eso, que el propio ejecutivo creó la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito Nacional, y se ha armado el despelote, digo yo. Yo hubiera querido ver una sola institución, que no necesariamente sea la policía, pero que tenga el tránsito, el control del tránsito. Por lo menos para que se vea una homologación en su capacitación, en su formación, hasta en su vestimenta. Porque la imagen y el respeto empieza desde la imagen del uniformado en la calle, para sentir ese respeto. Y el conocimiento, obviamente, y la capacitación. Y eso no ha sucedido. La siniestralidad mismo se incrementó, y de ahí que hubo las reformas a la ley de tránsito. Pero eso no va a solucionar lo que ya existe desde la carta del 2008. Y a eso habría que sumarle también, creo yo, el tema de la percepción ciudadana, porque ahí también hay otra parte importante, ¿no? No solamente se pierde competencia o se pierde accionar, también se ha perdido un poco el respeto. Y eso ha conllevado a situaciones en el ámbito del tránsito, en el ámbito del control municipal, en el trabajo de la fuerza pública, en las que vemos a la ciudadanía reaccionar ya de una manera mucho más violenta, hacia quien, de todas maneras, está infligiendo algún tipo de autoridad, ¿no? Eso lo consideran en algún momento, en todos estos planteamientos que existen también, como quizás en el tránsito consideran educación vial. Pero este cambio, este volver al respeto, ¿cómo se lo puede trabajar? Cuando se tenga instituciones sólidas y definidas en sus roles, se tendrá una visión desde la ciudadanía de saber a quién reclamar un procedimiento determinado en cualquier parte del país. Hoy existe una dispersión en temas del orden público, de la seguridad misma, que a la propia policía, después del 30 de septiembre, se la administró con un decreto, el decreto 632 emitido el 17 de enero del 2011. Con ese decreto se administró la policía como una hacienda durante siete años. A pesar de tener una ley orgánica, ley de personal de la Policía Nacional, les valió nada. Violentaron la Constitución, el artículo 425 del orden jerárquico de las leyes. No puede ir un decreto encima de una ley orgánica. Pero así lo hicieron. Acabaron con la institucionalidad de la policía. Una protesta laboral policial militar que derivó de un autosecuestro y liberado y dispuesto por el secuestrado. Entonces, todo eso degeneró paulatinamente el interés, no solamente en el tránsito, porque en el tránsito de mil, un promedio de mil que había fallecidos en el 2008, duplicó el número de fallecidos durante la década farreada. Entonces, aquí hay que analizar dónde está el problema de fondo, el querer, con una constitución del 2008, dispersar todo lo que era la unificación del tránsito. Si el tránsito en la policía tenía muchos errores. Habían dos apenas o cuatro de turno para entregar licencias y matrículas. Hoy tenemos un edificio en la capital, un inmenso edificio. Y bueno, se siguen vendiendo ahora licencias y matrículas a dos mil a cinco mil en otras provincias. ¿Cómo es este control? Entonces, ¿en qué hemos quedado? No ha mejorado. En vez de fortalecer a las instituciones y consolidarles, más bien, se las ha desmantelado. De acuerdo, Coronel César Carriol. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros el día de hoy. Y pues ya vemos que usted va a estar en contra de la ley o del proyecto. En todo caso, vamos a ver qué opina el resto de sus colegas. Muchas gracias, Coronel. Gracias, pero no es tanto así. Hay que profundizar el tema. Hay que pulirlo. Ojalá sea perfecto. Muy amable. Éxitos también, como siempre. Muy amable. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa comercial.